Y bueno, regresamos a la revista de la UNA y tenemos información importante para cerrar el programa del día de hoy. Yo saludo con mucho gusto a mi compañera Edith Domínguez, quien nos va a platicar de un tema controversial que ayer publicamos justamente en Zona Franca. Y este es el gasto que ha ejercido la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, en el pago por concepto de comidas. Estos pagos los ha hecho directamente a un restaurante en específico, el restaurante Aldebaran, que está vinculado a un exfuncionario de gobiernos panistas. Y pues nada más comentar, para que usted vaya midiendo la magnitud de estos gastos, en 21 días el gobierno municipal de Salamanca pagó facturas por 245 mil pesos por concepto de reuniones y comidas en este establecimiento. Edith, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco más de este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carmen. Pues efectivamente, el restaurante Aldebaran, este ubicado a la entrada del municipio de Salamanca, entrando por Inapuato, hacia la entrada de Salamanca, pues a un costado ahí se encuentra este edificio, este restaurante Aldebaran. Normalmente, pues en algunos hall o en las ruedas de prensa que nos han hecho invitaciones por parte de la propia alcaldesa antes de que tomara posesión, que este lugar lo tomó como búnker. Bueno, pues se perfila para ser el restaurante favorito de la administración municipal a cargo de Beatriz Hernández Cruz, la hispanista ahora de Morena. Pues como tú ya lo comentabas, en 21 días, a partir de que entra el 10 de octubre hasta el 31 de octubre, de dos facturas que han emitido. Y que la mayoría, si ustedes se fijan en la misma nota, casi son consecutivas que te darían la idea de que prácticamente es uno de los clientes, el municipio de Salamanca. Bueno, pues son por 245 mil pesos los que ha facturado solamente por concepto de comidas. Algunos dicen que es solamente por comida y la renta del salón. Los dos primeras facturas que se dan el 19 de octubre, una es por 68 mil pesos y otra es de 71 mil 999 pesos. Ambas son por comida y renta del salón. Sin embargo, es interesante destacar, Carmen, que cuatro de las facturas emitidas el 19 de octubre, pues oscilan en la mayor cantidad. Pues son cuatro de esas facturas el 19 de octubre y las demás son consecutivas a partir del 11 de octubre, 22, el 17, 15, 30, 26 y 31, que nos dan un total de 245 mil pesos por estos 21 días solamente. Y bueno, de acuerdo a lo que comenta la alcaldesa, pues parece ser que este sería el restaurante favorito de la administración, puesto que apenas vamos empezando la administración y todavía falta que termine. Hay que ver a lo largo del año en cuanto a lo que se estarán destinando. Si es que también puede ser también que haya otros restaurantes a los que están destinándoles. Sin embargo, comentarte que el restaurante Aldebaran es propiedad de María del Carmen Palomares Rodríguez. Ella es esposa de Francisco Javier Jiménez González, fue un panista, inclusive trabajó como tesorero en la administración de Ignacio Luna Becerra y Antonio Ramírez, ambas panistas. Y pues desde hace muchos años, de acuerdo con la información que estuvimos revisando, los mismos panistas nos comentan que fue en el Partido de Acción Nacional donde Beatriz Hernández Cruz con Jiménez González, es que se conocen, inclusive Jiménez González le vendió una casa cerca de este restaurante a la alcaldesa y es ahí donde viene esa amistad, Carmen. Oye Edith, yo intento pensar qué consumió la alcaldesa y su equipo para pagar cuentas de 71 mil pesos en una sola emisión. Yo sé que tú has estado ahí en ese restaurante porque obviamente has acudido a las ruedas de prensa y que como lo comentabas, pues para la prensa no había atención ni siquiera como de un coffee break o agua. Pero es muy caro el restaurante, es un lugar de élite donde el platillo cueste muy muy caro como para que se justifique pagar una cuenta así. Pues yo creo que hay varias vertientes aquí, Carmen. Primero es que esas comidas donde están las mayores montos de 68 mil y 71 mil pesos, de 31 mil pesos, inclusive los 14 mil y 15 mil pesos, pues habría que ver qué tipo de comidas y para cuántas personas y si fue realmente para los mismos funcionarios, ¿no? Porque, bueno, ahí dejo mucho que desear o mucho a la imaginación en este asunto que se da después de que ella gana la elección, cuando el restaurante lo toma prácticamente como un bunker, esperando que no sea como una especie de pago por los compromisos que ha adquirido en la campaña. Y, bueno, pues de todos modos esto viene a contra, es decir, a las medidas de austeridad que están tomando gobierno federal al cargo del morenista Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, parece ser que en Guanajuato o en este caso en el municipio de Salamanca, pues parece ser que solamente serán una simulación porque ustedes recuerdan que hace algunos días inclusive ella estaba acatando las medidas del Congreso del Estado donde se reduciría nueve mil pesos de su sueldo, de su salario, para acatar el recomendado del Congreso del Estado, igual los miembros del ayuntamiento y, por otra parte, también ella sale en la rueda de prensa donde informa que las finanzas no están nada bien, que la administración pasada panista de Antonio Arredondo no le deja buenos números y, sin embargo, pues vemos este despilfarro de 245 mil pesos en estos 21 días, Carmen. Oye, Edith, también la alcaldesa ya se justificó de alguna manera en una entrevista que le realizamos. Cuéntanos un poco qué dijo en esta situación y, si te parece, también tenemos un audio para que escuchemos de propia voz lo que ella menciona. Pues, si gustas, escuchamos el audio y ahorita lo comentamos. Perfecto. Escuchemos a Beatriz Hernández Cruz justificando estos gastos de 245 mil pesos en un solo restaurante. Entonces, eso ha generado mayor coordinación. ¿Los del Estado también tienen esta misma coordinación? Sí. Sí, el mando único ahora ya se coordina con la persona que está encargada del despacho de la seguridad en Salamanca. Oye, alcaldesa, hoy se publica una nota en donde se menciona que en solo 21... Lo que menciona la alcaldesa de Irapuato, perdón, de Salamanca, es que le parece que no es excesivo este asunto de la economía y del pago a este restaurante, que ella considera que era necesario tener un lugar para hacer las reuniones en este... Considerarlo como un búnker antes de que tomara la administración municipal. Pero, ojo, aquí hay que aclarar que estas facturas fueron pagadas ya con recurso municipal. O sea, cuando ya ella, ella ya era formalmente alcaldesa de Salamanca. Y también señala que estarán haciendo reuniones mensuales con los cumpleaños que trabajen en el municipio en este restaurante, pues, para hacer la celebración de cumpleaños. Pues, no sé si exista un verdadero compromiso de austeridad. Si estas reuniones se van a estar dando de manera mensual, pues, hay que estar esperando facturas, yo creo que de esta magnitud. Sí, o por qué no, si realmente es que quieren festejar a los mismos funcionarios por los cumpleaños o por los santos que vayan a realizarse cada mes, pues, que no se loguen realmente de su salario. Digo, porque en ningún momento se habla que la administración o que el erario tengan que salir los recursos para que estén festejando a los mismos funcionarios. Así es, Edith. Pues, bueno, ahí está esta nota que nos hizo a favor de trabajar Edith Domínguez y que usted puede revisar en el portal de zonafranca.mx. Te agradecemos mucho el enlace, Edith, y por la colaboración con esta información. De nada, muy buenas tardes, Carmen. Gracias.